La ciudad de Miami vivió el Halloween al 100%. Como cada año, miles de locales y visitantes se toman las calles de la popular Avenida Lincoln Road para lucir ese vistazo que llevaban planeando por Netflix. Monstruos, superhéroes y hombres vestidos de mujeres marcaron la pauta de la noche. Eso sí, en la fiesta del Halloween, los niños siguen siendo los grandes protagonistas y no importó la hora para que estos pequeños pudieran disfrutar su noche al máximo. De verdad que la creatividad no tiene límites y por aquí desfilaron toda clase de personalidad. Desde la desaparecida Celia Cruz, eso sí, siempre acompañada de su inseparable cabecita de algodón. El rey de pop, Michael Jackson, hizo una rápida aparición por la pasarela. La colombiana Shakira no podía faltar en esta noche de locura. Eso a entender. Despacio, despacio. Pero definitivamente la que se robó el show fue la mismísima Britney Spears. Bueno, en varias de sus versiones. Y para que vean, que hubo de todo, un grupo de hambrientos caníbales quiso tener su cena de Halloween de cuenta de Meganeur. Lo siento chicos, no fue esta vez. La noche dio para todo. Y hasta el mejor amigo del hombre, los perros, hicieron parte de la celebración. Ahora nos encontramos una discoteca de sol, uno de los sitios más populares de Miami. Vamos a ver cómo se vivían los mayanes. Bueno, y ahora esperar otros 364 días para ver cómo será el ingenio de los que disfrutamos del Halloween a lo grande. Para Meganeur, reportó Osvaldo Velasco. Gracias por ver el video. Gracias.